bien pues yo le puse como tema verdad este 25 años y milagros seguirán sucediendo verdad como bien decía mi pastor antes de pues me acompaña mi esposa mi hija mi otra niña se quedó ya quiere gastar en dólares le dije tienes que ganar ponerte a trabajar le dije así es que esté en la universidad y también trabaja pero reciban un saludo de toda la iglesia también en Tecate no traje pan pero traje tortillas ándele ándele aleluya yo sé que cuando vengo para acá no puedo venir con las manos vacías hermano porque siempre que voy con el vidente de Dios tengo que llegar con un presente cuando dicen amén ah cuando llegue con el pastor siempre tráigale algo por pequeño que sea 25 años y milagros seguirán sucediendo porque puse yo mire yo estaba batallando con el ponerle el nombre al tema verdad y pasé unos días así medio tenso como le voy a poner quería ponerle verdad fuego descendiendo digo para que me complico son 25 años que yo sé y tengo la convicción de que este lugar ha habido ha tenido milagros hermosos y seguirán teniendo milagros porque una iglesia que tiene milagros crece porque el poder de Dios se manifiesta a través de esto y yo un milagro así pequeñito mire cuando uno está en el tema cuando yo era músico verdad de tiempo completo por así decir cuando yo llegaba a comprar un piano bueno para la iglesia para mí era y hoy como pastor yo imagínate el pastor se había emocionado cuando compró esta pantalla wow dijo señor gracias porque podemos tener una pantalla y quiero remontarlo a cuando tuvo el primer servicio de la pantalla vea que hermoso esto es un milagro porque Dios te usó a ti para que esta iglesia tenga un equipo como el que tiene esos son milagros y yo quiero verdad felicitar a mi pastor y decirle gracias pastor por por enseñarnos a los que venimos atrás a mantenernos fieles a creer en que Dios el que nos ha llamado Dios nos proveerá pero tenemos que permanecer siempre bajo el principio de obediencia bajo un principio verdad de temor de Dios para que esa ese respaldo se manifieste visiblemente aquí verdad alrededor del ministerio y yo quiero mirarte verdad porque algo que yo me he preguntado cuando hablamos de milagros siempre hablamos de predicadores acá no o sea allá en Tecate que es un pueblo chico verdad y iba a decir grande pero no 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 es un infierno grande Tecate es su ayuda de Dios cuando se hablaba de milagros mire cuando venía x predicador o y predicador verdad para no quemar a nadie ni se sienta mal nadie verdad llegaba un predicador y se llenaba de cristianos los cristianos iban y eran los que celebraban que el paralítico se levantó que un ciego miró y que hacía y creo que es bonito y gloria a Dios por esos milagros que han sucedido verdad porque pues todos nos emocionamos cuando sucede un milagro así pero yo me pregunto qué es lo que pasa con los milagros que suceden en lo secreto los milagros que no suceden verdad en público los milagros que suceden en lo personal en lo congregacional ahí en lo íntimo donde Dios se manifiesta en tu vida esos también son milagros tu oración respondida tu necesidad suplida verdad Dios estando contigo a través de diferentes maneras en la que tú se te sientes en los momentos más difíciles de pronto te sientes bendecido una paz llega después de la reunión Dios te toca te quebranta y sales de aquí verdad con una confianza de que Dios tiene el control de tu necesidad no siempre los milagros van a suceder en la plataforma los milagros van a suceder en tu coche los milagros pueden suceder ahí en tu habitación mujer cuando estás llorando por la situación difícil que estás pasando el milagro puede suceder cuando tú como matrimonio tienes una necesidad y ahí le dices a Dios con todo tu corazón Señor está en tus manos y te das cuenta que a los días las aguas se calman no puedes olvidarte que ese fue un milagro de Dios y venimos a la casa de Dios para celebrar y para declarar la grandeza de lo bueno que es Dios y hoy quiero que veamos un milagro un clásico de la Biblia para mi verdad el milagro de la pesca milagrosa y vamos a leer Lucas 5 3 mira aquí a lo mejor va a estar saliendo un poco el bosquejo pero yo soy más desordenado para predicar mi pastor es más ordenado mi pastor yo siempre he dicho es un maestro pero a mí como que siempre y he querido hacerle como le hace él créanme que he cuadrado mi sermón verdad y en la iglesia de pronto dicen quisiste predicar con el pastor Ledesma bueno le dije pues es mi pastor pero al final termino verdad soltando el gritillo que dicen pero no es que grite sino que tengo la voz un poco fuerte entonces si usted alcanza a apuntar pues gloria al Señor y si no pues verdad compre la predicación allá atrás aleluya Lucas 5 3 dice así en el nombre de Jesús y entrando en una de aquellas barcas la cual era de Simón le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud cuando terminó de hablar dijo a Simón voy a amar adentro y echa vuestras redes para pescar respondiendo Simón le dijo maestro toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado más en tu nombre echaré la red dele un aplauso a Cristo por la bendita palabra quiero leerte lo que dice Antonio Gala verdad dice siempre queremos que lo maravilloso nos deslumbre que se produzca de improviso en un solo instante prodigioso un milagro pedimos y el milagro no tiene día siguiente no es algo que se quede sucediendo constantemente que quiere decir nosotros no podemos verdad andar atrás de los milagros o sea Dios hizo un milagro y mañana quiero va a venir un predicador o va a haber un evento allá donde van a orar por los enfermos y andamos tranquilo CFC tiene una presencia y un respaldo de Dios para suplir tu milagro porque el Dios que se predica allá es el mismo que se predica aquí el mismo Dios que se mueve de aquel lado se mueve de este lado la cuestión está en que hay 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 pasos en los que nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios ve para hacer un milagro ahora no quiere decir que todos todos siempre tengo que dar para que Dios haga un milagro no Dios convirtió el agua en vino por amor y se acabó no siempre hay que pagar por un milagro porque yo cuando era un jovencillo recuerdo que llegó Héctor de la Cruz uno de los de los evangelistas de aquellos años estoy hablando del 94 por allá verdad hace muchísimo años y él llegó vendiendo un pañuelito en 100 dólares y él decía verdad si usted compra el pañuelito de 100 dólares y se lo pone al enfermo el enfermo va a sanar pues déjeme decirle que yo al siguiente día me llevé mis 100 dolarotes compré el pañuelo y me lo llevé a la casa y resulta que a los días se informó mi hermana una de mis hermanas y dije acá está el pañuelo de los milagros fui lo saqué de la bolsa donde lo tenía porque ni mueble tenía para la ropa pero bueno verdad fui se lo puse y le dije eres sana por el poder del pañuelo así lo dijo el predicador Héctor de la Cruz no pasó nada hijos del cielo no importa fraude espiritual no pasa nada hombre porque queremos muchas veces seguir como cuando nosotros queremos verdad que las cosas pasen por por lo que hacemos o por lo que damos o porque clamamos solamente en ese momento no te ha pasado que hay gente que viene a la iglesia cuando ya trae el agua aquí no te ha pasado que solamente empiezas verdad a pedirle a Dios cuando ya la situación está muy avanzada ya Dios dice ya llegaste tarde hijo del cielo también pues no me dejas ministrarte Dios quiere usarnos Jesús tomó la barca de Pedro mira Jesús tomó la barca de Pedro y que representaba la barca de Pedro la barca para Pedro representaba seguridad representaba su economía representaba su crecimiento y representaba su prosperidad esa era la barca de Pedro era su empresa pero llega Jesús un día y se la pide y le dice empújamelo un poquito para adentro dijo del mar mira hasta patadita le dio el Pedro órale hasta para allá le dijo dice que la barca se separó un poco de la orilla y de ahí el maestro enseñaba lo que estaba sucediendo en medio de la vida de Pedro de un conflicto verdad de un cansancio Dios estaba preparando el terreno para mostrar un milagro Dios quiere darte principios o Dios tiene ocasiones principios para hacer milagro son ya 25 años de CFC viendo la mano de Dios en crecimiento cuantos lo creen Dios ha traído multiplicación Dios ha traído fortalecimiento desarrollo y expansión ustedes ya están en México hermanos sabían que ustedes Dios los usa a través de su pastor para bendecir nuestras vidas como pastores y para bendecir a 21 pastores en la nación no podemos andar ahí por ahí verdad sin rumbo a mí muchas muchas ya en lo poco que tengo con el pastor me ha corregido varias veces mira Eduardo me decía escoge tus batallas ustedes ya lo saben como es mi pastor y como vas con la alianza y yo metidote en la alianza escoge tus batallas un día mi pastor me dijo sabes que te quiero aquí en los liderazgos enfocados yo sé que eres como un trompo donde quiera anda pero el cuarto lunes de cada mes te quiero aquí desde que él me dijo eso estoy aquí cada lunes sabes porque han sucedido muchos milagros a favor de un servidor porque he aprendido un principio de obediencia y aquí en las clases he sido bendecido el principio de dar porque hay principios para dar y uno de los principios para dar es el amor que es amar tu casa el principio verdad para dar es el compromiso es la fidelidad que tú le tienes a tu casa uno de los principios para dar es la lealtad la firmeza eso de que no falla cuando te comprometes con algo nosotros tenemos una congregación ahí en Tecate hace un poco más de calor no tenemos la playa tan cerquitas y hace dos años atrás compramos algunas toneladas de aire acondicionado pero el calor se ha reciado y ya no nos alcanzan las seis toneladas entonces pedimos verdad fue el pastor predicó el año pasado dijo aquí hace falta más aire acondicionado pedraza y dije yo y antes de que venga porque va a predicar ahora en septiembre verdad el 9 de septiembre antes de que venga el pastor hay que ponerle otras seis toneladas pero ahora se las vamos a poner de frente y saben que manda hacemos retos hacemos invitaciones la gente que aprende a dar es la gente que tiene amor por el lugar que tiene compromiso y que tiene lealtad a la casa y cuando tú te mueves en estos principios cuando tú Dios ve tu corazón en obediencia porque sabemos que sembramos para el reino yo le digo a mi gente no van a sembrar esas toneladas para mí porque yo no me las voy a llevar a mi casa son para cuando estemos aquí en casa en su casa cuando estemos alabando y bendiciendo es tener un clima así como esto y gracias a Dios por los que son leales los que tienen compromiso y le tienen amor a la casa ahora mi pastor va a tener 12 toneladas de aire cuando predique porque hay gente leal pero aquel pero aquel que está verdad es que pide mucho y es que esto y luego y luego tiene dice señor admiro milagro si te estás queje queje si no estás contento si no participas Dios quiere llenarte de bendiciones Dios necesita que sueltes tu barca hijo del cielo suelta tu barca cuál es tu barca cuál es tu seguridad cuando se paran aquí los que te desafían cuando se paran aquí los que te hacen una invitación para mejoras no solamente hermanos tuyo sino para tus hijos y los hijos de tus hijos porque tienen unas instalaciones ujule hermano no yo traigo uno de los niños para que va a decir que anda en Dubai tengo un niño karateka ya que hasta la puerta quebró tranquilo le digo esta es una guardería no un reformatorio le digo tenemos que que es que que dar deja que tu barca la use Dios cuál es tu barca cuál es tu seguridad qué es lo que tanto anhelas y amas cuál es tu sueño yo sé que muchos quieren comprar una casa yo sé que muchos quieren comprar o renovar su carro yo sé que muchos quieren hacer unas buenas vacaciones pero cuando aquí se paran para desafiarte muestra que tienes amor muestra que tienes firmeza y muestra que tienes lealtad a esta casa nada va a pasar si agarras una parte y dices Señor yo sé que es para tu casa porque aquí venimos a lavarte y a bendecirte y muchos en este lugar han recibido a Cristo como su Salvador y por ellos vale la pena tenemos que sumar la ofrenda nunca es en vano siempre lleva un camino que llega a su destino y cumple su propósito qué bendición me encanta me encanta me encanta a mí yo siempre le he dicho a mi pastor yo soy un hombre que siempre he estado bajo cobertura así fui educado verdad y me gusta llegar a este lugar disfrutar verdad volteo la pantalla aquella volteo y me gusta la música veo sus bocinas todo eso veo no creen que no me encanta como se mueve me encanta el ministerio que hay aquí yo llegué yo vine aquí con el pastor cuando todo esto era todo aquí había un montón como decías pastor había mucha mucha basura todo estaba caído ahora entro al baño y acá entre no no cuando hago de uno así estoy mirando los detallitos acá del del azulejo y gira hasta un un aluminio le pusieron aquí o sea quién se va a fijar en un aluminio ahí pero las cosas se hacen bien porque hay gente que tiene amor porque hay gente que tiene lealtad hay gente que tiene compromiso Dios quiere tu ofrenda tiene un propósito y gracias a Dios por la integridad de nuestro pastor que si él te pide para una buena cámara te vas a mirar bien en la cámara mira hermano hace poco vine aquí a la oficina y miré unas como se llaman esas las carpas wow dije no y nomás la vi no dije estas carpas son chacas no son cualquier carpita porque tienen hasta un pedalito digo porque allá se ponen las carpas esas que le jalas para cuatro y luego el viento se las lleva y y tan salen rotas algún dije yo mira acá y luego uno piensa como nos quieren unas carpitas de esas allá en México oh yo no sé cuánto costaron pero ahí ves tu ofrenda ahí ves lo que Dios hace y en el momento en que tú te inclines con corazón humilde a Dios y le digas Señor ayuda a mis hijos que tienen este problema ayúdame en el trabajo que tengo esta necesidad entonces Dios ve en sus memorias verdad en el libro de las memorias dice apocalipsis y luego dice a ver a ver cómo andas tú tú eres el hermano rastrillo puro para acá pues y no das nada como te digo Dios no se mueve haciendo milagros por lo que tú das pero hay principios que enamoran en el corazón de Dios y es ver tu pasión en todas las áreas en todas las áreas debemos movernos con pasión Dios ve lo que nosotros no podemos ver cuando saqueo ustedes saben la historia de saqueo verdad cuando saqueo él no alcanzaba a ver a Jesús pero Jesús se había visto a saqueo aún antes de subirse al psicómoro tú no ves tu necesidad del mes que viene pero Dios sabe el proceso en el que puedes entrar Dios conoce el día de mañana los meses del mañana y los años venideros que es lo que necesitamos nosotros hoy para que cuando clamemos los milagros fluyan es alinearnos a la obediencia al llamado a la casa y recibir verdad todo lo que viene verdad para edificarnos aún para exhortarnos es hermoso cuando tú eres corregido y muestras humildad en tu corrección Pedro estaba desesperado no había pescado nada número uno ya estaba cansado lo dijo en su plática estaba avergonzado quizás porque era un hombre exitoso era un experto verdad en la pesca sin embargo salir sin nada pues da como frustración vergüenza estaba frustrado y un poco desanimado Pedro tienes un proyecto vas a hacer algo esperas ser recompensado por el fruto de tu trabajo esperas regresar con lana verdad a la casa con buena pesca contento y resulta que no sacas nada cuántos se estresan cuando no agarran nada y se enojan un poquitito no me lo digas a mí pero tu esposa si sabe verdad de pronto sentimos nosotros que que no nos fue bien pero ahí fue donde empezó el milagro de Pedro cuando él verdad no renovó porque su barca fue tomada quizás Jesús cuando tomó la barca porque dice que la tomó Pedro le dice sabes que sabes que sabes que bájate 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 y ya me voy de aquí porque la verdad mucha gente yo no sé por qué traes tanta gente aquí y luego ahora que no pesqué nada pero cuando Jesús agarra la barca él deja empújala y él la empujó pero ahí con esa actitud humilde Pedro vino bueno empezó ahí vino el milagro vino su recompensa vino su solución vino su multiplicación y qué lindo fue que hasta vino el llamado fíjate nada más empezó con una barca y terminó con un llamado para el resto de su vida qué hermoso qué hermoso yo he mirado milagros constantemente he mirado milagros en mi vida he mirado milagros en mi llamado milagros milagros en mi congregación hoy puedo decir es un milagro lo que estamos viendo yo le dije a los chavos a mis chavos siempre como yo he sido muy viajero muy travel le llaman acá los gringos yo viajo mucho y pues como dicen como es el pastor es el pueblo no y yo pues ahora que cada que salgo así cuando hay oportunidad vámonos todos nos vamos 60 70 en avión y hoy vamos 45 vamos voy a predicar para allá pues vamos todos vánganse todos le dije y no faltó es que no hay lana como no le dije como que no hay lana si hay dinero mal invertido lo hay y yo le he dicho a la iglesia haga de su vida espiritual un hábito de vida si quieres vacaciones y conocer a México júntate conmigo si quieres conocer algunas partes vente vámonos predicamos y luego nos paseamos de hecho me decía mi niña que está aquí yo quiero ir un día pero de vacaciones no quiero que se vayas a predicar me invitaron acá a Las Vegas y dije vamos a ir al Cañón Billy y le dije vamos a ir a Las Vegas no si vas a predicar y nos vamos tuve que decir la agenda está un poquito llena vámonos más de 25 más de 20 mil dólares nos sale este viajito que vamos vamos iglesia y luego se le ocurre pedirle al pastor comprar aires que nos salieron casi en 80 mil pesos no sé cuántos son dólares 80 mil son cuántos tú que sabes como 4 mil dólares no sé cuánto y los quiero ya le dije porque en agosto porque en septiembre llega el pastor ahorita me voy y me dice uno de los de nuestros líderes cuando vengas pastor los aires van a estar instalados le dije así me gusta pequeño oh de esos todos queremos tener CFC está viviendo milagros CFC está viendo recompensas CFC está viviendo soluciones CFC está viviendo multiplicación CFC está viviendo un llamado profético cumplido y sabes por qué pastor con respeto te digo sabes por qué pastor me atrevo a decir un cumplimiento profético cumplido porque hubo pastores hubo ministros en años pasados que decían Dios te va a multiplicar Dios te hará crecer eso fue antes años muchos años atrás y hoy vemos esa palabra profética que se dio aquella en aquellos años cumplida hoy esta es una iglesia que aquí en San Diego es punta de lanza qué hermoso es yo no sabía que tenían algo tan acá que venía tan algo tan acá a mí una persona me dijo porque yo andaba buscando cobertura me dicen el pastor Ledesma es un pastor que ama a los pastores toda la referencia vine y ya les contó la historia sabes qué hermoso es ver como Dios ha multiplicado esta casa y vienen años hermano gloriosos para esta casa aún mayor y no porque lo diga yo sino porque es palabra de Dios los años postreros serán mayor que este tiempo que estos 25 años me encanta ver como Dios se mueve con ustedes porque es parte aún yo he sido cobijado por esa bendición yo he aprendido yo he aplicado los principios yo me he convertido más metódico antes era de los pentecostales que todo le dejaba al Espíritu Santo oh si a mí me gustaba hablar en lenguas hermano no más para que ceder pastor hacía servicios de ocho horas ministrando imagínate y el Espíritu allá tomando café y los otros acá está lindo el Espíritu Santo pero qué hermoso es cuando tú tienes a alguien que te instruye y que te muestra un camino y qué hermoso es y ahora nos dice en verdad que ya no creemos en el Espíritu Santo o sea claro que creemos cada uno de ustedes Dios ha estado pidiendo tu barca recuerda que tu barca representa tu seguridad tu economía tu crecimiento y tu prosperidad suelta tu barca hijo del cielo suéltala sabes que para poder desafiar hay hay mire ahí te va hijo de Dios así, así, así para que no te hay ovejas de casa y hay hijos de casa los hijos aman la casa las ovejas la aman pero en otra dimensión cuando el cuando cuando el el hijo pródigo dijo voy a regresar con mi padre aunque regrese como una oveja como un obrero alguien que lo que quiero es comer bien pues lo que quiero ahí pero el compromiso pues las oportunidades ya las perdí hay gente que le gusta venir como oveja pero yo te invitaría que vinieras como hijo de casa y llegues como buen hijo verdad y hagas parte de tu vida y de tu familia a los de casa nosotros tenemos que ir por delante nosotros somos los primeros que tenemos que pararnos y decir amén pastor son los que tenemos que apuntarnos sabes que me pesó y lo tengo aquí pastor te pido disculpas una vez vendiste libros acá cuando escribiste y yo como burro sin mecate salí y me fui dije cuando iba en el camino dije que onda conmigo mi compromiso era haber ido y adquirir un libro no fue por lana porque lana si traía hermano uno se se emboba por muchas cosas cuando hay principios cuando hay invitaciones nosotros tenemos que darnos cuenta verdad que es Dios hablándonos para hacernos parte de su reino cuando Ricardo se para aquí invitarte es Dios hablándote para que seas parte de su reino mira quiero hablar de Namán un poco porque ya llegó el del piano Namán significa agradable Namán significa agradable y placentero Namán era un hombre miren Namán te lo voy a describir era alto como Víctor fornido como yo y sabio como el pastor denle un aplauso a Cristo Namán no era cualquier hombrecillo en la Biblia Namán era un hombre musculoso y de buen parecer Namán era probado había sido probado en batalla era un guerrero era un exitoso era un fiel a su nación era reconocido por sus logros era un hombre sobresaliente y nadie se comparaba a él era un hombre que tenía liderazgo impresionante Namán era rico influyente todos eran Namán dice la Biblia que el rey lo tenía en alta estima era un cuate musculoso tantas virtudes tenía Namán pero dice la escritura pero tenía lepra o sea tenía éxito era reconocido ahora historia en la historia los leprosos no podían convivir con los sanos menos en el palacio del rey yo no sé si Namán escondía muy bien verdad su lepra o era una lepra que apenas iba iniciando pero yo me imagino que abajo de su coraza verdad en sus pectorales firmes en sus bices bien grandotes verdad ahí Namán tenía esa lepra y Dios quería hacer un milagro y dice la historia que una sirvienta le dijo pues vaya allá con el profeta verdad de mi señor y él le va a sanar porque es un Dios que sana así es que vaya para allá y dijo yo soy Namán el capitán el jefe de jefes dice la Biblia que le dijeron vamos vamos hombre no pasa nada fueron con Namán me impresiona la cantidad de lana que Namán preparó para darle al profeta Eliseo 300 mil piezas de plata dice la Biblia o sea dijo si quiere un milagro yo voy a tirar la cartera por la ventana agarró pieles agarró ropa agarró joyas todo iba bien cargado y le dice verdad le dice el profeta porque no haces un milagro porque no me das verdad para que yo se ha sanado la lepra para empezar conocen la historia Namán esperaba que el profeta saliera el profeta ni lo quiso atender verdad y no se agüito bueno si se agüito si cierto como que yo esperaba que saliera y le dice si mira me dice mi señor que te vayas y te vayas en el río Jordán te zambulla siete veces y con eso quedará sano esa era la palabra de Dios sencillita pero era un milagro poderoso ahora Namán no lo entendió dijo no, no, no como que al Jordán o sea si hay ríos el Habana y el Farfar son mejores ríos que están ahí en Damasco como me manda al río Jordán agarró su ofrenda y agarró todo como muchas veces tú haces de verdad hoy no voy a dar nada porque no me está gustando y porque no quiero y te regresas y te vas a tu casa con la ofrenda que a lo mejor iba a ser parte de tu milagro hijo del cielo dile al que está a tu lado y te hablan se regresó con toda su lana ahí va emberrinchado trompudo Namán no se subió a su corcel y iba para atrás y le espérate hombre espérate Namán no seas de mecha corta vamos y mete si te hubieran pedido algo más difícil hubieras hecho dice que Namán dijo bueno pues lo voy a hacer para que se regresa al río Namán y se empieza a quitar la armadura y le sale volquense todo le dijo porque no quiero que vean mi lepra todos sus soldados se voltearon y él se quita era un hombre musculoso y dice que se empezó a zambullir una vez dos veces yo me imagino que en la séptima vez este cuate era de pelo largo así verdad afilado aquí de su mejilla bien de buen parecer una barbita así como la que traigo yo a su medida algo bien pero en la séptima salida de él él hizo así mira con su cabello yo me imagino la Phantom haciendo la séptima vez él salió y se volteó dijo soy sano soy sano la lepra se me quitó Dios hizo el milagro volteen volteen véanme yo me imagino que Namán se subió a su corcel verdad y se fue rápido llegó a su casa se bajó así en cámara lente le dijo mi amor mírate el pecho le enseñaba el pecho estoy limpio de la lepra sabes Dios tiene un milagro para ti todos ocupamos un milagro ahora hasta yo ocupo un milagro tú ocupas un milagro cuál es yo no lo conozco pero Dios si lo conoce hay principios para que Dios se manifieste a tu favor ama comprometete y sé fiel a la casa que Dios en lo secreto va a mostrar su poder y su gloria Dios lo va a hacer yo quiero que te pongas de pie en esta hora y no sé si me pueden ayudar con un canto así romántico esos que llegan al corazón yo quiero que le digas a Dios Dios aquí está mi corazón quizás en ocasiones he sido como un amán he menospreciado las cosas pequeñas humildes en ocasiones he sido como un amán y me he llevado lo que te pertenece a ti pero en esta hora quiero ser hijo de casa y quiero obedecer porque sé que vendrán milagros por delante y cuando clame a ti tú me responderás porque fuera de ti no somos nada Dios mira yo no sé si alguien de aquí necesito un milagro pero si tú ocupas un milagro estás en la casa de Dios en el altar de Dios ven pronto ven para que juntos podamos orar y salgas de aquí con tu milagro Espíritu de Dios yo te doy gracias porque tú en todos estos años me has mostrado milagro tras milagro a un Señor en mis rebeldías o en mi desobediencia tú has sido fiel y tú has hecho un milagro hermoso en estos días a nuestro favor y sé que ahora que vamos a Puebla harás un milagro allá sé que ahora que estemos en Villagrán Guanajuato tú harás un milagro ahí pero también haces un milagro aquí en el nombre de Jesús un milagro que va a un milagro que va a un milagro